Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Huahutzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando esto que es Noticias Salía, en donde le damos a conocer aquella información que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huahutzingo. Dentro de lo que es la información preparada para este día, pues le comentamos en primera instancia que en Coronango autoridades entregan apoyos a escuela y continúan con trabajos de mantenimiento en vialidades. El Ayuntamiento de Santa María Coronango, durante la jornada de atención y participación ciudadana denominada Primero el Pueblo, a través del presidente Antonio Teuclicuaucle, hizo entrega de equipo de cómputo a la primaria Mariano Abasolo de la Junta Auxiliar San Francisco-Coclán, así como al Bachillerato Digital 263 y a la primaria José María Morelos de San Antonio-Mihuacán, mientras que por otro lado, continúan llevando a cabo los trabajos de mantenimiento en diversas vialidades de la demarcación, dando inicio a trabajos de mejoramiento con base hidráulica en calle Durango de la Junta Auxiliar San Francisco-Coclán, con lo cual ayudará a mejorar la circulación en la zona y agilizará la movilidad de los ciudadanos. Por otro lado, municipio y estado benefician a personas vulnerables de Xoscla, con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida. El alcalde de San Miguel Xoscla, Ángel Flores Ramos, y su esposa Ángela Solís Velázquez, presidenta del CEMEDIF, asistieron a la Feria Regional de Servicios, en coordinación con el CEDIF Puebla, beneficiando a tres personas con sillas de ruedas tipo estándar y dos personas con aparatos auditivos, con un valor de más de 15 mil pesos, ante lo cual, Flores Ramos indicó la importancia de seguir trabajando por el bienestar de todas las familias de Xoscla, de la mano del Estado y la Federación, por lo que agradeció al gobernador Guillermo Pachacopulido y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al resaltar que son momentos de unidad y trabajo, en equipo para sacar adelante a toda la población en temas de salud, obra pública, educación y seguridad. Dándole continuidad a la información de este día, Feria Regional de Servicios entregó aparatos auditivos y sillas de ruedas a ciudadanos de Claltenango, en la Feria Regional de Servicios realizada por el Sistema Estatal DIF en Puebla, en donde se hicieron la entrega de diversos apoyos alimenticios, actas de nacimiento y matrimonio, entre otros, como resultado de la gestión del DIF municipal de San Pedro, Claltenango, encabezado por Marta Arenas Mora, se entregaron tres aparatos auditivos y cuatro sillas de ruedas a beneficiarios claltenanguenses, reafirmando así el compromiso de apoyar a la población con estas y otras muchas necesidades. Asimismo, el presidente municipal, Javier Pérez Pérez, aprovechó la ocasión para intercambiar unas palabras con la titular del Sistema Nacional DIF, la poblana María del Rocío García Pérez, para referenciar a Claltenango ante las autoridades federales, además del director general del Sistema Estatal DIF, Arturo Hernández Davi, a quien le agradecieron todas las atenciones y apoyo recibido. En otra más de las notas, iniciarán talleres de motores a gasolina y electrodomésticos en Ealtican. El sistema municipal DIF de San Buenaventura en Ealtican lanzó una convocatoria para participar en los talleres de reparación de motores a gasolina y reparación de electrodomésticos. El primero iniciará el próximo 19 de julio y se llevará a cabo los viernes y sábados de 3 a 8 de la noche, mientras que el segundo se llevará a cabo los sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, en el que las personas aprenderán a reparar planchas, batidoras, pulidoras, lavadoras y taladros. Ambos cuentan con constancia CEP y para mayor información sobre costos y requisitos podrán solicitarlos en el DIF municipal de Ealtican o al 2225 130161. En otra de las notas, con actividades normales permanece San Nicolás de los Ranchos tras exhalaciones del Popocatépetl. Después de que el viernes pasado y este lunes el volcán Popocatépetl registrara la explosión y exhalación de gran cantidad de ceniza, el edil de San Nicolás de los Ranchos, Rodolfo Meléndez Meneses, resaltó que la comunidad se encuentra en calma a pesar de la caída de ceniza registrada el pasado viernes. Sin embargo, reiteró que para actuar ante cualquier eventualidad se mantienen en constante comunicación con autoridades estatales y de la misma forma exhortó a la población a mantenerse informados. Pues sí, tuvimos esta exhalación mayor el día viernes con gran cantidad de ceniza. Muchísimo, la mayoría de gente estaba pensando que era una lluvia como tal, por el golpeteo de la gravilla, pero pues en realidad sí, se debía únicamente a material volcánico. De ahí pues otra exhalación el día de hoy en la mañana y pues esto también hace que que nosotros como ayuntamiento estemos muy pendientes, muy pendientes de informar a la comunidad y pues lo he mencionado ya anteriormente, tenemos ya una página oficial de protección civil, gobierno de San Nicolás de los Ranchos. Y pues hacer mención nuevamente que estamos en contacto con Cenapred las 24 horas por cualquier circunstancia y la información que se nos da para que podamos pasarla a la comunidad es de que todo se encuentra relativamente en calma, no hay una situación extraordinaria, que las exhalaciones fue por ruptura de domo y que no representa ningún cambio, tanto ni en el semáforo ni como para poner a la población en una situación de pánico, que eso es lo que hay que cuidar muchísimo. Se nos hace únicamente las indicaciones de que todo está bien y que pues tendremos que mantenernos informados, eso sí, todo el tiempo. Ya tenemos las alarmas sísmicas y volcánicas en las tres comunidades, es decir, en San Pedro, en San Nicolás y en Santiago Chalicintla. Esas mismas bocinas de perifoneo nos sirven para cuando se da una situación de estas, pues para dar las indicaciones a la población, en este caso la gran cantidad de ceniza que cayó, pues la indicación es que todo mundo pues salga a recoger su ceniza, que barra sus calles, sus techos y que las deposite en un lugar adecuado, es decir, tal vez en una maceta o en una jardinera o si tienen patio, porque la problemática es dejarla que también influya y se vayan taponeando los sistemas de drenaje porque es mucha, mucha ya juntando todo lo que se vino con esta situación. La indicación también para ya la comunidad, número uno es estar atentos a la información que se pueda dar tanto por medio de nosotros, que es la página oficial, o por algunos medios de comunicación mayores. Lo que debemos de tener solamente en cuenta que aquí, cuando es una situación de alarma, de pánico, ya sabemos, se onan las campanas, se activan las sirenas de las camionetas, pero por el momento no hay nada de eso. Únicamente nos basamos a lo que ya decía yo, tener pendiente sobre la información, utilizar el cubrebocas para evitar este daño en vías respiratorias, no hacer actividades al aire libre y pues que todo mundo recoja las cenizas para que también no vayan a causar un daño mayor. Por el momento es únicamente eso. Por otro lado lanzan sorteo predial 2019 en Teotlalcingo. El Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo a través de la Regiduría de Hacienda dio a conocer este fin de semana sobre el primer gran sorteo predial 2019 a realizarse el próximo 27 de julio del presente año a las 2 de la tarde en el Auditorio Municipal en donde podrán ganar pantallas, laptops, microondas, cafeteras, equipos celulares, licuadoras y bicicletas, por lo que al pagar deberán solicitar su boleto para poder participar. Para las bases completas las podrán consultar directamente en la Presidencia Municipal. En otro de los temas, para ir cerrando con nuestra información de este día, Huejotzingo presenta marca ciudad y proyecto para construcción de museos de la sidra y del carnaval. Este día la presidenta de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, en conjunto de Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Turismo y Cultura en el Estado, llevó a cabo la presentación de la marca ciudad de Huejotzingo, de la cual resaltó, es fundamental para darle una mayor promoción al municipio debido a que cuenta con riquezas culturales, gastronómicas y sociales, mientras que Cañedo Priesca aseguró que Huejotzingo, al contar con un amplio patrimonio histórico, debe estar en la mira no solo de los poblanos, sino también de los ojos internacionales, al igual que su gastronomía y su cultura, como el chile en hogada, la sidra, la manzana, el carnaval y por supuesto el ex convento franciscano del siglo XVI, pues son de los atractivos que hace llegar al turismo. Asimismo, la alcaldesa adelantó que ya están trabajando para que en el municipio se construyan los museos regionales del carnaval y de la sidra, proyectos que ya se le han presentado al gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, pues el objetivo principal es el de posicionar a Huejotzingo como uno de los principales destinos turísticos del estado. Y de lo cual, pues bueno, aquí más adelante seguramente le estaremos dando a conocer parte de los avances de estos y muchos otros trabajos que viene realizando el ayuntamiento de Huejotzingo, al igual que en muchos otros trienios anteriores, en los cuales, pues bueno, cada quien de acuerdo a su equipo de trabajo se enfoca en diferentes temas, en diferentes puntos para pues detonar lo que es la economía y el turismo dentro del municipio. Por nuestra parte, de esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio de noticias al día. Les recuerdo, nos siga cada tercer día, lunes, miércoles y viernes, alrededor de las nueve de la noche, hemos tenido por ahí algunos problemas con nuestra, bueno, con nuestra conexión a internet, por ello es que luego, pues subimos un poquito más tarde dentro de nuestras redes sociales, en las cuales, les recuerdo, nos encuentra como Garco Producciones, tanto en YouTube como en Facebook y en esta última, usted podrá conocer una mayor información, no sólo del ámbito municipal, perdón, sino también regional, estatal y nacional. Síganos a través de redes sociodigitales. Nos vamos por el momento, esto ha sido todo dentro de esta emisión de Noticias al Día. Pásala muy bien, que tenga una gran semana, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!